Pero bueno chicos, quiero que agarremos palco y vamos a ir con otra entrevista. Parece que doña Rosalba nos escuchó que queremos que ella sea nuestra sexta conductora, porque la queremos aquí en El Precio de la Fama. Adelante señor productor, ¿con qué seguimos? Parece que esto se pica y se extiende. No sé si lo dije bien. Claro que sí, lo dijo súper bien. Si lo quiere decir en inglés también dígalo. Seguimos con todo lo que se avecina con la mamá de Geraldine Bazán, Rosa Ortiz, donde ella es la principal sospechosa de los videos filtrados de Gabriel Soto. Rosalba, ¿no? La señora Rosalba Ortiz. Bueno chicos, quiero que agarremos palco y ustedes saben que esta situación se ha dificultado mucho después de todo lo que pasó con ese video súper famosísimo. La verdad que le ha dado la vuelta al mundo. De hecho, estaba viendo unos memes que le hicieron a Gabriel Soto de que era uno de los reyes magos con el tremendo pico ahí. Y pues la gente está viendo a qué rey mago recibe, porque dicen que el Gabriel Soto llevaba un tremendo pico como el camello. Así, chicos. Como el camello que estaba allá en el pico Rivera ahorita en la mañana. ¿En fotos de eso? Sí, creo que sí hay fotos. Enseñalas bien. Dicen que ese pico tenía ese camello de Gabriel Soto. Pero bueno chicos, señorita directora, póngame música de tensión por favor. Pero pónganmela porque cuando digo música de tensión y no me la ponen el público me empieza a reclamar y me empieza a decir ¿Por qué dices música de tensión y no hay música de tensión? Pues aquí vamos a tener música de tensión y vamos a ir debatiendo. El periodista Kaffi, Alex Kaffi, dijo algo muy fuerte que yo no sé cómo va él a sustentar esa situación. Y el señor productor nos va a ir leyendo textualmente esta información y quiero que vayamos debatiendo. Y también quiero escuchar la voz de nuestra junta de ejidatarios, nuestro quinto conductor. Adelante señor productor. Sí, Alex Kaffi que fue en su columna el Geraldo de México en donde afirmó que muy pronto podría comparecer ante las autoridades competentes que puede estar involucrada la madre de Geraldine Bazán. ¡Wow! Vamos a empezar. Ahorita que empiece a leer usted textualmente. Mi querido Pierre Rojas, ¿tú la crees capaz a ella? Porque también hablan del tarot de una carta que dicen que basado en eso también se dejaron ir. Yo no sé si eso pudiera ser cierto, a si puede ser como usar una carta donde dicen que sale un muro y no sé qué tantas cosas para echarle la culpa a una persona. ¿Tú crees capaz? Yo, Ángel de los Santos, yo no creo. Yo no creo porque ella quiere mucho a sus nietas. Es que claramente jugar, mira, primero que todo, meter aquí el tarot en esto de aquí yo creo que no es lo correcto, sinceramente. Y pues basarte en una carta, pues no, porque las cartas claramente, como yo siempre lo he dicho, las cartas es algo que realmente es un 50 y 50. O más un 70 que un 50. O sea, claramente no va, si puede pasar o no puede pasar, pero tomártelo así tan en serio y poner y culpar a una persona, pues claramente no. Y para llevar a una madre a tal extremo y querer pensar de que ella ha sido la culpable, de que ella ha podido soltar eso, no le veo, la verdad. O sea, ahí ves la confianza y la claridad de una hija hacia una madre. Así es, pero mira, mi querida Citra, le escucha esta información y quiero que me des tu opinión al respecto. Adelante, señor productor. Sí, haciéndose pasar esto por un ejercicio de cartas de tarot, el periodista afirmó de la siguiente forma que Rosalba estaría involucrada. En el tarot le sale la carta de la torre arcano número 16. Es por ello que se le avecinan problemas legales. Dice, uno de ellos es que va a ser citada a declarar como principal sospechosa de haber filtrado el video, no por, de Gabriel Soto. Sí, Lali, por favor. Ay, Dios mío, el alcohol, señor productor, pásenme el alcohol. Mira, yo creo que como periodista, basarte en una leída de cartas para hacer una acusación como tal está mal. Te voy a decir porque esto sí puede llevar a que a la señora la citen, a que a la señora la demanden. Y como dijo Pierre, puede que haya mal sentimiento por parte de ella en contra de Gabriel, pero mucho más allá de lo que ella pueda sentir por Gabriel, ella tiene dos nietas a las cuales les va a perjudicar esto toda la vida. Entonces, no creo que la señora sea capaz de meterse con sus nietas, con el futuro de sus nietas, porque la verdad aquí van a ir a la escuela. Ay, tu papá y el video de tu papá. Ay, aquí, allá. O sea, siempre va a... Tu papá el camello, le van a decir, tu papá el camello. Exacto. Entonces, no, yo no creo que la señora sea capaz de tanto, pero lo que me preocupa aquí es a dónde está llegando el periodismo. Porque te digo, o sea, supuestamente nos tenemos que basar por evidencias, por papeles, fuentes cercanas, vamos a poner esto todavía. Pero porque una carta habla sobre eso y tú ahora vas a venir y vas a asegurar de que esto está pasando, no se me hace profesional. A mí, persona, a mí, a Citlalí. Así es, mira, ahora con tantas postólogas que hay en todas partes, ya el periodismo ya como que los que se mataron en la universidad o los que se han matado durante 25 años de carrera, ya eso ya como que ya nada más cualquiera puede decir lo que sea, cualquiera puede salir a decir lo que sea y yo pienso que eso no está correcto. Pero tenemos más información. ¿Sí? Una, ahí sí que una, está bien que tú has tenido tu tiempo en carrera y la verdad es que se te admira y yo he estado en la universidad. Y bueno, hay personas que ahora se dedican a hacerlo posteando solamente en redes sociales, pero que se basan en datos que son con los que se pueden respaldar. Con responsabilidad, con responsabilidad y con pruebas, porque ya se están metiendo con algo muy fuerte en contra de la señora. Pero esta información sigue. Escucha, mi querido Pierre, y quiero que comentes al respecto. Adelante, señor productor. Bueno, como si esto no fuera poco, las diferencias que ha tenido el actor con su esposa no han sido pocas. Fue muy dura la discusión luego de que se dio a conocer de que había sido infiel durante su matrimonio, lo que habría causado una ruptura en no buenas condiciones. El conflicto hay que sumar a la misma Irina Baeva, quien salió a decirle que lo apoyaba incondicionalmente luego del incidente, pero que al parecer se tomó muy en serio la aparición del video y lo habría cuestionado a quién se lo habría enviado. Y en qué momento los había grabado. Y lo que sea en general podría ponerlos en aprietos. Así es, mi querido Pierre. Esta controversia está que arde. Esta controversia sigue. Salió el año pasado y esto sigue y sigue. Me imagino cómo se debe sentir Geraldine, cómo se debe sentir Doña Rosalba. Doña Rosalba, yo sé que usted nos mira. Por ahí me llegó un chisme. Llámenos, por favor. Queremos que chechal con nosotros aquí en el programa. La verdad es que sí, no. La verdad es que pues ahora sí, como dicen, o sea, hay mucha controversia, mucho todo, pero la verdad sí, aquí nadie es alto de emoción de nadie y directamente Irina también ya, o sea, llegar a esos extremos y más el periodista también estar culpando en eso y poner aquí acusaciones donde no han llegado, sinceramente, o sea, ¿a dónde van a llegar todo esto? Exacto. Pero sabes que tú ayer dijiste en exclusiva mundial y quiero recordar, quiero recordar que hoy teníamos preparado algo del novio de Geraldine Bazán, pero lo vamos a tener mañana. Pero mira, mi querido Pierre, el brujo mayor dijo ayer que Geraldine, que esta Irina va a salir embarazada, pero tú dijiste que terminan. Entonces, ¿cuál es la verdad? Dios mío, me están volviendo locos. Entre los Rivera, entre el brujo mayor, entre Miriam Rojas, entre Pachapa, acá yo ya no sé qué pensar, Dios mío. Esta es como la película, esta va a ser como la película aquí, un revuelto y nunca acabas. Por ahí, María dice, Gabriel Soto ya no tiene que trabajar, está en todos los medios. Y otra cosita más, un fuerte aplauso y un saludito para Helen, que nos ha donado 20 dólares. ¡Muchas gracias, Helen! ¡Gracias, Helen! ¡Ya recuperé la hora de mi familia! ¡Mil gracias! Mil veces, gracias, que se te multipliquen esos 20 dólares. Oigan, yo la verdad es que claramente, ahora que me puse todo esto, dije, qué alegría ver cada día nosotros la imaginidad de levantarnos, de decir, es día de los reyes, hay que ponernos de reyes. Es el día de tal y vamos ahí a ponernos, nosotros de verdad que sí. Eso hay que aclararlo mucho porque ahí las viboronas después están que dicen que nosotros no tenemos originalidad. A ver dónde están, a ver que yo las quiero ver ahí por ahí. Aunque después nos cueste tres horas de calor. Ándale. No, pero yo creo que aunque Irina salga públicamente a defender a su pareja, que es lo más, yo creo que es diferente, podemos ver, tiene todo el derecho de querer saber de dónde, de cuándo y a qué destino llegó este video. Porque yo también quisiera saber a qué me tengo que tener. Y otra pregunta. ¿Verdad, Cristian? No sueltes ni un video. Escúchame, escúchame, Gabriel Soto, Gabriel Soto es calenturiento, Gabriel Soto es calenturiento. Oye, está por ahí una amiga de nosotros que siempre nos sigue, que siempre nos apoya, que siempre está compartiendo. Y hoy es su cumpleaños y quiero que le demos una felicitación a nuestra querida amiga Pati Reyes. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te extrañábamos! Pero la verdad, mira, dicen que él es muy picaflor, dicen, ¿cómo decían? Dicen que perro... Perro que ladra, no muerde. O perro que ladra, no muerde. La trompa, ¿cómo es que lo vuelve? No sé, ayer dijeron ese dicho, pero buenísimo tono. Y luego pierde el pelo, pero no las mañas. Algo así, algo así, algo así. Pero bueno Vamos a continuar con este programa Que está muy sencillísimo